Besos con celulares se estafan y secuestran. Mirá, ya que bien. También mandan a matar. Bueno, completo. Un país de derechos, francones. Hay que sacarles los celulares. ¿Querés que te responda ahora o le damos un tribo? Se lo decimos a Dugo, si querés. Mirá, me parece que encontrar... Primero quiero abrir desde ya las líneas que están abiertas hace rato, porque la gente se engancha desde el inicio de Alerta Crónica. Así que Lugo, estate atenta porque el teléfono puede mandar. Yo creo que es unánime, 58, 41, 42. No sé, yo he escuchado que la revinculación, que pobre gente, su Fabrizia. Siempre hay algún zurdito que opina así. Se lo tenés que sacar, se lo tenés que sacar. Escuchame, cometieron un error, cometieron un homicidio, cometieron un crimen, a la cárcel apagarla. Apagarla y sin celular, que si es que te rompe las pelotas. En la sombra y que recapaciten lo que le pasó. La legislación, doctor, habla que en pandemia, o hablaba que en pandemia, hablamos de celulares registrados, ¿no? Porque me parece que el mercado negro de los celulares siempre estuvo en las cárceles. Igual tenían antes. Por eso. Y en la pandemia se institucionalizó eso, digamos. Se dijo, se puede tener. Ahora después nadie se ocupó. Uno ve TikTok, uno ve Instagram. No lo marca la ley. A ver. Punto uno. Son resoluciones penitenciarias. Perfecto. Bien la aclaración. Punto importante, ¿sí? Ahora, a ver, no quiero transformarme en el chacal y en Esteban. Te voy a decir que lo que contaste antes tampoco hubiera sido preso si le tirabas todo. Bueno, tranquilo. Pero no era la realidad. La realidad carcelaria argentina es paupérrima. Desde todo punto de vista. Estructuralmente sobre todo. Primero estructuralmente. Segundo, en cuanto a las condiciones que tienen los detenidos, ya sea en una comisaría, ya sea en un penal, ya sea en una DDI, son totalmente diferentes y inverosímiles con la rehabilitación de un detenido. En ningún lugar de ninguna cárcel argentina, y lo digo con conocimiento de la causa, y de igual haber estado en las 30, 30 y pico de cárcel de la Argentina, nadie se rehabilita. Entonces, pretender la rehabilitación a la resocialización por intermedio de un celular es una falacia absoluta. Tiene razón, doctor. Porque a su vez, desde ahí, no solo facturan, estafan, roban. Y les voy a decir algo que quizás no lo saben, como noticia lo deben haber dado en algún momento. En una cárcel de Rosario había un teléfono de línea. Bueno, los monos, sí, claro. Lo conocía. No acá, en Ezeiza. Pero de línea. Sí, de línea. Cantero creo que tenía. Sí, cantero. Tenía la oficina en la cárcel. Para que no rastenen el celular. O sea, de línea era menos... ¿Quién se te va a ocurrir que hay un teléfono que no se habla? Pero ahí están entongados. Ahí están entongados con el servicio penitenciario. Y te digo una cosa, hay que investigar a los directores del servicio penitenciario. Son todos multimillonarios. Son todos multimillonarios. Guarda con eso. A mí me escriben muchos presos a las redes sociales y me explican y me cuentan cosas que la verdad, la verdad, la verdad me da bastante asco. Y me escriben con celular, claro. Yo hablo. Yo tengo gente privada de su libertad que me escriben a Instagram. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué te dicen? ¿Qué linda sos? No, no, no. Miran crónica. Ajá. Miran crónica. Miran crónica. Miran crónica. La mayoría de los detenidos, yo tengo hoy en este momento de obtener 6, 7 detenidos en diferentes lugares. Todos miran. Crónica es el canal que miran los detenidos. ¿Te acordás de la presa Jot, esa en Mendoza? ¿Factura? ¿Eh? ¿Te acordás? Ojo igual. Un palo, un palo por mes está facturando esa piba. Un palo por mes. Un millón de pesos por mes. ¿Pero qué te dicen? ¿Qué te dicen? Lo usan para que los hijos que están afuera puedan, obviamente, a través de CBU. Y vos también has recibido, por ejemplo, videos del interior de los penales. Por supuesto. Y también yo acá, ahora voy con vos, Lu, porque ya tenemos mensajes. Hubo un abogado, yo no recuerdo quién, pero que había deslizado, que en realidad no le sacaban los teléfonos porque había bajado el nivel de conflictividad en los penales. Claro, para negociar y que no haya quilombo. Porque estaban tranquilos, porque están online. Que no se rebelen los presos. Exacto. Pero escúchame, ¿a costo de qué? Porque ellos con los celulares en la cárcel cometen afuera delitos. Manejan la banda, hacen secuestros express, hacen el cuento del tío, juntan guita. Pero también te vuelvo a decir, los directores de los penales, guardas, son multimillonarios. Lu, dame un mensajito, dale. Sí, vamos a leer los mensajes que nos manda la gente a nuestro WhatsApp. Los criminales tienen más derecho que la gente decente porque los que defienden sus derechos deben ser igual de criminales. Si es por estar comunicados con las familias que les pongan un teléfono público como los de antes. Bueno, claro, que era como ficha, ¿no? Antes existía así. Claro, fue como ficha con tarjeta. En realidad va, obviamente, evolucionando la tecnología y es lógico que este tipo de problemas aparezcan. El tema es cómo lo resuelve la justicia y quienes tienen que resolverlo. Tenemos una placa en último momento y ahí vamos con más mensajes. Y ya empezó el contador, ¿eh? Celulares en las cárceles, sí, 14, no, 41. Son los familiares de los chorros. Ahora nos vamos a rastrear, dale, mándala. O algún zurdito. Bueno.